Hola chicos y chicas de Betastart, buenos días, voy a ver si esto está con un buen audio, sí. Bueno, hola chicos, buenos días, espero estén súper bien y se me ocurrió ahora en la mañana mientras estamos laburando con un pedido, contarles un poquito más del Grindal porque parece que hay muchas dudas nuevamente y bueno, después yo paso como 400 videos y se marean y ya el video de dos minutos tampoco ayuda así que voy a tratar de ser lo más sintética posible, discúlpenme si por lo general me voy por las ramas voy a tratar de ser lo más práctica posible para contarles el tema del Grindal. Entonces voy a repasar el tema del Grindal, mucha gente viene acá y nos pregunta y dice Uy, me dijo Pepe, que está buenísimo el Grindal, me pasás, no tengo idea cómo cultivarlo, entonces ¿qué hacemos nosotros? Yo, como me preocupa y soy acuarista como ustedes, yo quiero que tengan una buena experiencia y alimenten natural. Siempre arrancó Betastart, se llamó por eso, comenzó alimentando bien un beta entonces porque teníamos beta y mis betas ahora están en el cielo los betas, así que por eso estamos con los camarones esa es la historia. Entonces bueno, resumen, mientras yo estoy con el tema de esto, ojalá me escuchen bien buen día, ahora me escuchen bien esto y este es el último video que cuando ustedes tengan dudas se los voy a mandar entonces, ¿cuál es el tema? Primero el Grindal, lo que te aporta, lo que te dicen tus amigos criadores en realidad, te aporta 4,5 de grasa, 12 de proteína en tu, cada gusanito entonces vos me decís, no tengo idea cuánto darles de comer bueno, eso es simple, depende del tamaño del pez, siempre nos podemos sobrealimentar está la regla de los dos minutos, bla bla bla, entonces vos me decís, no tengo idea cómo darles de comer entonces cuando está el Grindal acá y se sube a la tapa vos con un palito helado, ves este palito helado, con un palito helado lo pasas así, zoom, pum, y se va al acuario todo lo que recogiste se va al acuario si tenés un montón de peces que son omnívoros se los van a morfar en 5 segundos de hecho después voy a publicarles mañana un video de un flaco que le estaba dando Grindal a sus peces y les tira una masa de Grindal y se los morfa la gracia del alimento vivo es que te aporta las proteínas, las vitaminas, el pez tiene ese instinto de cazador tiene el instinto de cazador, le viene como toda la le viene todo lo copado que necesita, o sea, no pueden estar toda la vida comiendo seco es como que estuviéramos comiendo nosotros cereales toda la vida nosotros de repente somos omnívoros, bueno, hay gente que me dice somos también vegetarianos, bueno, no importa, eso es otro tema los animales, vamos a ir a los animales mejor los animales necesitan, siendo omnívoros, necesitan comer comida viva porque si querés una apuesta, querés vender tus peces, querés vender tus vetas los vetas, si no comen una proteína viva, no les despertás el instinto para que se reproduzcan eso es todo, por eso hay gente que se va con el lado de la artemia y hay gente que ahora empezó a probar con el Grindal hace un tiempo y yo, ¿por qué empecé con el Grindal? porque tenía un pececito que quise mucho, que bueno, duró dos años y ya se fue al cielo no hubo cómo salvarlo más, pero vivió más de lo que se esperaba porque tendría que haberse muerto a los tres meses y nosotros le empezamos, investigamos el Grindal y dijimos, el problema acá está en que la artemia salina no va a ser suficiente para él y necesita proteína pero heavy y necesita despertar su instinto cazador y con esto se le va a recuperar, bla, bla, bla y nosotros le empezamos a dar Grindal y con el Grindal, la verdad, el cambio fue increíble están las fotos en la página de Wix que hicimos de que él tuvo podredumbre de aleta y con el Grindal, en una semana ya estaba completamente curada la aleta la aleta en estos momentos de él estaba yendo hasta la raíz o sea, estaba yendo hasta las escamas de la podredumbre o sea, se tendría que haber muerto el flaco porque podría haber entrado en el torrente sanguíneo la bacteria posiblemente la tuvo y bueno entonces esa es la ventaja nosotros lo hicimos por un tema de salud del pez pero para nivel de reproducción está esto ¿ok? y por eso lo tienen que consumir no se les puede dar todos los días a los peces alimento vivo tampoco porque después les viene obstrucción o vejiga natatoria porque le estás dando todo el día carne y no le estás dando algo como para que pasen o seco para que digieran bien y además es demasiada proteína solamente cuando van a ovar les puedes dar durante una semana para que estén bien pipones porque después cuando van a hacer el desove en el caso de los betas los betas no van a morfar cuando estén cuando estén con la hembra se la van a poner y eso es un par de días son dos días que va a estar en sin comer y para que no se morfe a las crías entonces tenés que tenés que pero rellenarlo bastante viene por ahí entonces todos por eso dicen no, el grindal, el grindal ¿por qué? estoy resumiendo un montón de cosas o sea el grindal primero ¿por qué se elige? porque hay una mina que era hay una mina que era europea no te voy a decir no me acuerdo si era alemana pero viene del apellido grindal la mina estaba haciendo acuicultura y estaba haciendo investigación de alimento para peces y encuentra este 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 gusanito que era como fotofóbico primero fotofóbico ¿qué significa que es fotofóbico? que lo pones a la luz y ¡ah! se esconde y se va y desaparece ¿ok? eso es uno entonces que era fotofóbico que era extremadamente limpio que no tenía ninguna bacteria que no tenía hongos que no tenía parásitos y que se reproducía como loco entonces cuando vio que todas esas cosas eran positivas en el acuarismo la señora lo reproduce se lo da a los peces y los peces se vuelven locos y aumentan engordan y duplican la apuesta y la mina dice listo ya está esto es lo que necesitamos y de ahí se llamó grindal el tema es de que para tener grindal necesitas una cepa necesitas esto que nosotros vendemos la primera cepa base y reproducirla entonces para reproducirla es fácil no es tan fácil tal cual como me dijo una chica que la última vez retiró sus camaroncitos no es tan fácil ojo les informo los camarones también pueden comer grindal yo les he dado y les hace súper bien comer este alimento nosotros lo que hacemos es no tengo acá en la mano como para mostrar si sí tengo acá está qué hago yo para los camarones porque les hace bien también a los camarones yo agarro un pastillero no mi amor mis batitas están acá yo agarro un pastillero este pastillero le echo mi probio acti que son mis bacterias benéficas eso es otro tema no voy a hablar de las bacterias benéficas ahora pero lo voy a explicar por encima qué son y por qué nosotros decidimos mejorar la fórmula de vida del grindal se lo echo a esto que puede ser agua sin cloramina pongo los gusanitos acá los congelo y chau porque no los pueden comer vivos o sea ellos no se los comen vivos cuando son carroñeros si los tiras al acuario y esperas que se mueran es lo mismo yo porque los empastillo y después tiro la pastilla se derrite se las morfan soluciona el problema entonces grindal el grindal dice qué diferencias tiene con respecto a esto es como una charla bien aburrida pero voy a tratar de ser lo más dinámica posible el grindal la diferencia de por ejemplo la artemia salina la artemia salina es salina tiene sal entonces cuando vos la tenés que depurar etcétera meterla a tu acuario es un quilombo o sea le estás metiendo igual un poco de sal a tu pez mientras yo te voy mostrando cómo hago cómo hago la rejita ok entonces el tema es de que tu pez perdón ahí me voy a poner bien tu pez lo que necesita de repente no es tanto hay gente que le encanta la artemia salina perfecto pero sigue siendo sal a nivel general ok no voy a estar dando una charla en una clase de alimentación porque para eso hay un montón de videos que ya hablamos del tema viste entonces en resumen el Grindal además a diferencia de los gusanos de sangre o Bloodworm mi data está dejando un quilombo zarpado acá hay media de mujer mientras te muestro cómo estoy haciendo esto para que veas que sí te toma tiempo pero bueno todo alimento vivo toma tiempo así que bueno el Bloodworm es un quilombo porque vos lo compras y podés pegarle los reparásitos a tu pez porque el tema es de que tiene parásitos y la única y para que sea gusano de sangre ¿qué te pasa? para que sea gusano de sangre la única forma de de alimentarlo es es desparasitando el gusano limpiándolo sacándole todas las bacterias porque si se lo das así de una se te va a enfermar el pez y se te va a morir al toque entonces es un quilombo porque los tenés que desparasitar el Bloodworm el Bloodworm ya pierde lo que es la sangre porque se cría en acequia ¿ok? entonces el Bloodworm tenés que desparasitarlo rápidamente después darle de comer y chao entonces es un quilombo en cambio el Grindal no es tóxico no tiene ningún parásito no te enferma el pez de hecho el Grindal se puede enfermar que es al revés no puedes enfermar por eso estamos haciendo esto que estamos haciendo y que es estamos haciendo una mallita ¿ok? porque tienen que entender ustedes que están alimentando gusanitos y van a tener una cría de gusanitos ¿ok? de gusanitos sanitos pero son gusanitos al fin entonces para hacerte tu pote vos decís bueno vos los hacés de acá esto es gusto mío ¿ok? vos los podés hacer en un pote así de helado gigante a ver como el que te muestra acá mi gata está aburrísimo ¿ves este pote gigante? lo podés hacer así con una tapa enorme podés hacerlo tal cual como esta lo podés hacer del tamaño que quieras podés usar un pote del grido como te estoy mostrando obvio que sí podés usar mientras acá estoy con la tapita podés usar un pote del grido obvio podés usar podés usar como se llama una tapa de cazacrem sí yo prefiero yo prefiero de tergopol porque ellos tienen que mantener el frío y el calor porque son sensibles a la temperatura ellos pueden estar hasta 27 grados y más abajo se mueren congelados y más arriba se mueren cocinados por eso si me decís bueno yo tengo para yo no estar gastando yo no tengo un pote de cazacrem y usa el pote de cazacrem negro ya está digamos no se maten o sea es así o sea traten de de adaptarse qué más otra cosa con el grindal el grindal se reproduce porque lo tenemos que tapar porque como es fotofóbico no puede estar a la luz y no se muere después me dice la gente bueno pero yo voy a agarrar una esponja lo voy a criar en esponja dale hacelo porque también funciona yo no lo he hecho porque no tengo esponja ni voy a invertir en esponja punto ahora es así o sea para que vean que no es más ciencia que no se tienen que estar rompiendo vieron como hice la tapita bueno porque hacemos la tapita porque todo todo bicho tiene que respirar es así es simple no tiene más ciencia entonces nosotros hacemos la tapita acá y hay un tema porque me quedo feo y esto es ya un tema de estética mía de bricolaje ok alguien me escribió no tengo idea pero como que me saltó algo y no pude leer pero bueno de ahí voy a responder las preguntas si es que hay ok porque mi teléfono está horrible se está portando normal y ni siquiera puedo ver lo que ustedes me escriben pero no importa resumen bueno acá está la media mujer porque la media mujer porque es ideal para tapar agujeritos para que no entre nada adentro y puedan respirar tienen otra cosa háganlo con otra cosa pañuelito pedacito de tela lo que quieran ok ahora nosotros vamos a la parte del pegado de la rejita ¿por qué? porque acá te entra una mosca y se pudre todo tenés que tirar la cepa porque se infecta les dije el Grindel no infecta a nadie lo infectan lo infectas con esta mosca y se te pudrió el rancho y la tenés que tirar es así de siempre entonces bueno por eso hacemos nosotros la tapita para que el gusanito respire y para que no entre nadie ¿por qué? porque nosotros tenemos que cuando hacemos la cepa la separación metemos alimento y cuando metemos alimento se te pueden meter las moscas se te puede meter todo entonces necesitamos que no se metan hormigas las hormigas se las comen vieron que son súper delicaditas entonces bueno con esto más esto ya está lo tapaste chao fin ¿vieron? el problema uno terminado entonces ahora vamos a hablar de el cultivo cuando ustedes tengan su primera cepa y ya la cepa está como más o menos crecida ustedes van a agarrar una pinza y van a empezar a separar entonces por ejemplo creo que acá no lo tengo acá está mi cepa base ¿ok? de ahí de esta cepa base yo voy a sacar con una pinza un trozo de la colonia entonces ¿por qué se llama cepa? porque cepa viene de colonia es un trozo de colonia o sea por eso a mí me preguntan ¿cuánto gringo él viene? todo lo que entra acá y se arman en colonia es lo que te va a entrar o sea como ciento y tantos gramos no te puedo decir vienen 1500 gusanitos porque no son como los huevos de ¿de cómo se llaman? no son como los huevos de artemia ¿ok? no te los puedo contabilizar te puedo contabilizar en peso esos son los gramos entonces esto que está acá que ven ustedes aquí se llama turba ¿y qué es la turba? si no tienen idea qué es yo por lo menos lo hago con turba lo que querés hacer con esponja lo que querés hacer con fibra de coco hace lo que vos quieras fin no, no, no vamos a indagar porque estoy haciendo esto ya de este tutorial está larguísimo bueno la turba tiene que ser turba asperjum ¿qué dios nos es eso? se llama asperjum ¿por qué? porque es la turba que no viene con mugre literal ya hablamos de que el bicho es súper delicado y no puede tener tierra no puedes cultivarlo en tierra y la turba que venga con tierra no sirve no sirve bacterias cosas y vas a tener una pileta de mugre no podés no podés las perjum esto es un molido de hojas es un molido de pedacitos de tronco esto es un molido de musgo de árbol por eso se llama turba rubia asperjum es todo como una especie de esponjita al final es una esponjita natural una esponjita súper natural que no tiene nada no tiene tierra no tiene nada no tiene que tener ningún fertilizante gente porque fertilizante es igual a veneno no envenenen el grindal simple que eso es los abonos así no viene con ningún abono y es súper pura entonces ¿qué hacemos con esto? nosotros no vamos a tener que cocinar hay gente que dice yo les digo lo que sé hacer la cocina en 15 minutos y matan bacterias cuando maten las bacterias van a tener que estrujarlo porque va a quedar una pileta ustedes lo dejan en una pileta de agua la turba que la turba absorbe porque es como una esponjita lo dejan en una pileta ustedes esto de agua y meten el grindal la grindal se les derrite ¿por qué? porque la turba tiene un pH de 6,5 de hecho la turba esta que ustedes tienen acá en sus manos si la meten en una media de mujer como las que les mostré recién la meten en una media de mujer y quieren tener el agua café para el beta y quieren tener el agua turbia café tipo amazónica agarren esto cocinado y se los meten al beta de hecho pueden agarrar el agua cocida y mezclarla con su agua acuario y van a tener una excelente agua ácida para la reproducción de su beta pum toma jaja y no tienen que estar comprando agua amazónica ni black water no agarra esto con una media déjalo colgando en el filtro y pum y vas a tener agua negra y como el agua negra que tienes que tienes para el almendro indio se van a reproducir como locos y como me llamaste las bacterias joya así que y te va a acidificar el agua así perdón así entonces como esto es ácido si ustedes lo dejan súper húmedo nos van a derrepir eso es todo entonces la turba que está acá no puede estar seca tampoco tiene que estar semi húmeda así como esponjosa semi húmeda y bien nosotros lo que hacemos es le echamos nuestras bacterias nuestras bacterias benéficas naturales esa fue nuestra fórmula que nosotros nos pusimos a estudiar durante un año y dijimos esto es lo que funciona más allá de estar echando agua sin cloramina vieron y queda con un poquitito mojada y se acabó ni más ni menos entonces a partir de ahí nosotros lo que hacemos es separar metemos los gusanitos ahí yo ahora voy a esperar que decante un poquito el agua y me van a decir bueno a mí me preguntaron en youtube porque estoy subiendo todos estos videos a youtube ¿de dónde consigo esto? ¿cómo lo fabrico yo? no lo puedes fabricar vos ese es el tema esto se llama microorganismos eficientes googleenlo investiguenlo está en lo que es micro reproducción de bacterias para acuicultura y horticultura yo me dediqué a estudiarlo ¿les da fieca a estudiarlo? bueno yo te puedo hasta ahí te tiré toda la información esto se consigue en esos ambientes entonces nosotros lo que hicimos fue duplicarlo y y no es fácil de conseguir y por eso nosotros tenemos la fórmula de probío cuando lo tenés lo tenés que tratar de consumir antes que se venza el plazo porque las bacterias están vivas y duran un mes y las tenés que reemplazar y eso es lo que nosotros hacemos y y y esa es la palabra entonces los microorganismos eficientes se encuentran ahí los puedes conseguir en el ambiente de la horticultura la acuicultura y y reproducción de plantas que requieran microorganismos eficientes específicamente google y nosotros le echamos esto ¿por qué? porque queremos que la turba dure más y no tenga ningún tipo de bacteria extra entonces ya te tengo acá 100% saneado esto se lo echamos al Grindel y el Grindel se reproduce súper duro porque acá no hay ya aparte de que te lo cocí no hay nada entonces y además te lo sanía te lo súper sanía y nosotros además desde que tenemos los microorganismos eficientes de hecho hay hay varios chicos que nos compraron las botellitas de microorganismos eficientes y se usan para ciclar el acuario si no tenés bacterias usas estas sirven para las plantas acuáticas también ojo esto también sirve para las plantas acuáticas este tipo de microorganismos eficientes se utiliza también para plantas específicas como las plantas carnívoras no encima porque lo puedes matar las plantas carnívoras son re delicadas y y bueno nosotros lo echamos en el acuario y lo utilizamos también como bacterias benéficas y les ha servido un montón así que a los peces a los camarones etc eso es todo lo que te puedo contar de lo que nosotros usamos en nuestra fórmula especial ahora si vos me decís no yo me hago la turba por mi cuenta listo yo te doy la regla la regla es es asperjum poder replicar la asperjum buenísimo yo te digo ay y como hago el EMS googlealo fijate si puedes reproducir el EMS y decís que sos capaz de hacer EMS perfecto pero ojo que esto no es levadura no es que te compraste la levadura la sacaste y la armaste vos no no es así de simple tenés que ponerte a investigar y si sos bueno sos bueno en lo que es biología y sos capaz de reproducir esto hacelo dale si me decís yo entiendo que hay gente que busca la manera de hacerlo por uno porque hay gente que le gusta hacer tipo en vez de comprar decían ah yo soy capaz de hacerlo y me parece muy copado por eso les digo los nombres de las cosas e investiguen así que bueno ya terminamos con la primera parte buenos días chicos ya terminamos con la primera parte y te conté todo te canté la aposta de esto del grindal cuánto dura cuánto vive el grindal en este potecito que yo te paso que se llama paquete de bienvenido de iniciación acá consumen la turba y la compactan en un mes en un mes se te va a morir el grindal y independientemente del tamaño que vos tengas la cepa aunque sea un pote gigante un pote chico un pote mediano el grindal se va a morir al mes porque ese es su ciclo de vida fin se va a reproducir va a tener huevitos se va a morir al mes y de repente el grindal se te murió una no te diste cuenta entonces por eso hay que siempre hacer separaciones hacer más cultivos hacer más cultivos ir los separando ir los consumiendo dárselo a los peces tirarlo hacer otro tirarlo a hacer otro entonces ojo fíjate porque capaz que este proceso de estar vigilando todos los días el grindal como que fuera una plantita a ver si están vivos si están bien si están alimentados o no están alimentados capaz que para ti va a ser un garrón y no te guste y prefieres otro tipo de alimento de alimento para tus peces si yo creo que hay que pegarle un ojo todos los días mínimo ¿por qué? porque el grindal cuando ya está grande lo que haces segunda cosa tenés que separar ya te dije que tenés que separar separás para reproducir entonces me vas a decir bueno ¿y cómo separo el macho de una hembra? ¿puedo elegir un gusano macho un gusano hembra? es imposible gente porque son más fronitas los gusanos son más fronitas y lo que vos necesitas es una microcolonia entonces la microcolonia cuando la separas como lo que voy a hacer ahora para darles el ejemplo ¿dónde quedó mi potecito linda? entonces acá está mi potecito acá tenés el grindal acá agarré un trocito de colonia ok ahí va el trocito de colonia y lo voy a poner acá ponele que es ese poquito esto se va a demorar un mes en crecer o 15 días ahí está el cachito ¿no? lo vamos a dejar ahí como tapado para que no le venga como foido acuérdense que son foto foido no podés agarrar un gusano macho un gusano de hembra es imposible sobre todo si son si son colonia agarrás un trocito de colonia la trozás la metes ahí y de ahí les pones alimento entonces ahora viene el tema del alimento mis gatas perdón pero me están haciendo un quilombo viene el tema del alimento ¿qué les doy de alimento? ¿les puedo dar azúcar? ¿les puedo dar? no gente o sea el grindal no le den cualquier cosa o sea el grindal es súper simple si ustedes quieren inventar perfecto después si se les muere lo siento así es es súper simple pero para que después no digan ah se me murió y no o sea esto es seguir las instrucciones de cómo se reproduce una colonia de gusano de grindal nada más gusano de grindal necesita proteína entonces hay cosas que a nivel reproducción o sea si ustedes son expertos capaz que en jardinería y saben otra cosa compartanla como yo comparto con ustedes este conocimiento me dicen ¿puedo darle alimento de pez? no tengo idea qué compuestos puede tener el alimento de pez capaz que tenga algo tóxico que pueda matar al grindal y por lo general las hojuelas de peces que son súper chicas llegar y moler y echar el grindal no puede comer cosas secas porque no tiene dientes es un gusano entonces vos le vas a dar un trocito de hojuela que se va a pudrir podrido se lo va a comer y lo que va a comer como esas hojuelas son una mezcla de cualquier cosa por lo general que son las hojuelas más baratas a veces esas hojuelas tienen espirulina el grindal necesita proteína o sea le diste es un trozo de lechuga el flaco no come lechuga ese es el problema entonces que es lo que nosotros hacemos o se hace le puedes dar un trocito de salchicha cruda hay gente que me dice ¿puedo alejar un jamón serrano? me pasó un flaco ¿puedo alejar un jamón serrano? sí bueno eso es como para decir bien yo siempre consumo en mi casa jamón serrano y no se me ocurra darle otra cosa mira ¿por qué la salchichita? porque la salchichita es la verdad es harina de chancho compactada y mojada y como una pseudo pastita por eso la gente dice que funcionó el tema del ay mi gata está haciendo pava voy a tratar de cortar porque la gata está haciendo pava entonces por eso funcionó el tema de la salchichita un trozo de salchichita el el grindal necesita proteína necesita proteína para vivir y consumir entonces esa proteína se la puedes dar con un trozo de salchichita y el jamón serrano no me parece buena idea porque el jamón serrano tiene sal entonces los vas a matar o sea les vas a meter un pedazo de carne dura cruda que no pueden morder y que además y que además está bañada de sal y que tiene un ahumado no es que tengan que comer carne tienen que comer digamos como pastita entonces que es lo más cercano la pastita que tenga proteínas el alimento gananciado de perro de gato de tu perro de tu gato y que es lo que hay acá que me pueden decir porque está en una pasta rara yo lo remojé en agua sin cloro porque ustedes le echan agua con cloramina a los grindales y se les va a morir ok de una ojo de una entonces yo esto lo dejo remojado hasta que se infle porque porque insisto que no tienen dientes y cuando tengo mi colonia acá lista pongo el trocito de galletita bueno alimento gananciado que se llama pienso de pienso se lo pongo acá lo tapo se acabó y cuando el alimento está podrido el alimento se seca o el alimento desaparece cualquiera de las tres cosas hay que cambiarlo porque eso significa que o no lo comieron o porque hay que renovarlo o no lo comieron y si no está se lo morfaron tenés que poner otro y así crecerán se cultivarán y serán súper felices y vas a tener una súper colonia y vas a poder alimentar a tus peces ya te conté cuántas veces pueden comer a la semana si no los estás poniendo en reproducción hasta siete días seguidos si no solamente tres veces a la semana ya te dije los beneficios que tienen ya te conté ya te conté cómo cultivarlos ya te conté su ciclo de vida ya te conté cómo tenés que hacer los potecitos ya te conté cómo tenés que renovarlos eso es todo eso es todo acerca del grindal no tiene más ciencia no creo que haya más preguntas y no pueden haber más dudas cómo utilizar el pote por qué utilizamos tergopol para mantener el calor o el frío por qué si haces el pote grío no hay ningún problema después hay gente que me dice bueno puedo ponerlo arriba el acuario como para mantenerlo calentito en invierno asunto tuyo está perfecto como siempre yo digo no tengo idea cómo está tu acuario o sea si en tu acuario lo dejas arriba y te lo dio vuelta tu gato y se te cayó toda la turba y se te pudre el acuario qué haces ahora si decís bueno no tengo idea dónde dejarlo porque me hincha las pelotas dejarlo en un lugar fresco no fresco dejarlo en un lugar seco donde no haya humedad y donde no se cuezan ni se enfríen punto ah lo puedo dejar en mi librero si tu librero tiene esas características bueno porque yo no he ido en tu casa no sé si me explico o sea a partir de estas cosas tienen que tener la lógica de decir bueno ok esto lo tengo que dejar en un lugar donde no puedo dejarlo en el patio claramente lo dejo en el patio se van a cagar de frío y se van a morir lógico ok después uy no puedo dejarlo en mi cuarto en mi cuarto hace un calor zarpado y se van a cocinar listo bueno los voy a dejar al lado de la cuera para no olvidarme lo dejas ahí bueno perfecto son como ya decisiones de ustedes la regla es esa es como que hay que ser más flexible no es porque bueno lo tenemos que dejar en 27 grados voy a empezar a medir en mi casa donde hay 27 grados no tampoco o sea si vos me decís arriba del acuario tengo una tapa zarpada no me noto a nadie y ahí lo voy a dejar déjalo ahí perfecto eso te sirve para acordarte todos los días de que tenés que alimentarlo de que tenés que renovar la galletita digo el pienso remojarlo ningún problema dale entonces bueno ya te dije cómo darles de comer que vos cuando tengas el grindal acá levantado todo para arriba todo para arriba acá les pasas el palito pum los recogés y los tirás los agarras con una pinzita y se los das perfecto está todo claro después te dije cómo congelarlos también eso es todo eso es el grindal para eso sirve por eso lo reproducimos por eso se hace por eso es sano por eso es bueno por eso nosotros creemos en el alimento natural y creemos en el grindal y por eso hace más de un año que nosotros vendemos grindal eso es todo así que ya no hablo más creo que vi la mega charla y esta la voy a poner como la última charla y la gente que no sepa de grindal les voy a pasar este video y lo siento que me haya extendido van a tener que escucharme todo este cacho y ya tenés un súper documental que responde preguntas frecuentes de grindal tipo el último documental así que chicos bueno muchas gracias a todos los que me pispiaron el video si hay dudas después respondo porque no se pueden leer en mi teléfono mi teléfono anda re mal yo ahora voy a terminar este pedido que me hicieron una reserva de grindal y lo voy a dejar para que se lo pase al chico y bueno les mando un abrazo les recuerdo bueno se acabaron los mini packs de camarones cuando tengamos de vuelta camarones se viene marzo con unas líneas muy copadas así que si salen dios quera esas líneas las vamos a poner también a un precio posible para que ustedes las tengan así que eso sería todo disfruten de darles de alimento balanceado y natural a sus peces porque les hace súper bien un abrazo chau chau